Un huracán ya fortalecido fijó su mirada en la costa de Carolina del Sur el viernes 30 de septiembre en la ciudad histórica de Charleston. Bajo una advertencia de huracán, un flujo constante de vehículos partió de Charleston el jueves, muchos probablemente prestando atención a las advertencias de los funcionarios para buscar un terreno más alto. Con vientos que se mantienen a 85 millas por hora, la actualización del Centro Nacional de Huracanes a las 5 de la mañana de este viernes colocó a Ian a unas 145 millas al sureste de Charleston y provocó una marejada ciclónica potencialmente mortal y condiciones de huracán a lo largo de la zona costera de Carolina.